La hipótesis que tenía, me parece, los estrategas electorales del presidente es que la sociedad argentina venía experimentando un cambio de abajo hacia arriba. El famoso cambio cultural. Y que ese cambio cultural implicaba nuevos valores, nuevos conceptos, el rechazo del populismo, el rechazo de la corrupción. ¿Vos no viste ese cambio cultural? No, nunca nadie lo demostró. Y si pasó algo en la Argentina, demuestra que eso jamás existió.